Pedimos Padre que en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo Que tu suel es Padre tu gloria Tu sequinadios, tu cabota Palabra dice donde dos o tres están reunidos en mi nombre Allí yo estaré El salmista dijo yo iré Los que decían a la casa de Jehová iremos Porque allí envía Jehová Allí envía Jehová salvación y vida Eterna Oh dulce Espíritu Santo Vamos glorifica al Rey Vamos exalte al Rey de Reyes Vamos dígale algo al Señor de sus labios, de su corazón Vamos, exalte al Rey Vamos, exalte al Rey Oh, exalte al Rey Te adoramos, Señor Dígale un cántico nuevo Te adoramos, Señor Yes Exalte al Rey de Reyes Jesús Recibe la gloria, Señor Recibe gloria Recibe la honra Recibe honra Recibe todo el honra Recibe todo el honra Recibe todo el honra ối Peробó Amor Amor Sem recome Amor 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 Hemos venido a adorarte a Dios Hemos venido a adorarte a Dios Solo a ti Solo a ti Solo a ti Oh gracias Denle un fuerte aplauso al Señor Aleluya Aleluya Habrá su Biblia En el libro De Éxodo Libro de Éxodo Capítulo 30 Libro de Éxodo Capítulo 30 El verso 22 Libro de Éxodo Capítulo 30 Verso 22 Habló más que Oba Moisés Diciendo Diciendo Tomarás especies O especias finas De mirra Excelente 500 ciclos 500 ciclos Y de canela Aromática La mitad Esto es 250 De cálamo Aromático 250 De casi a 500 De casi a 500 Según el ciclo Del santuario Del santuario Y de aceite De olivas Unín Y harás de ello El aceite De la santa unción Superior un cuento Según el arte Del perfumador Será el aceite De la unción Santa Con él Ungirás El tabernáculo De reunión El arca Del testimonio La mesa Con todos Sus utensilios El candelero Con todos Sus utensilios El altar Del incienso El altar Del holocausto Con todos Sus utensilios Y la fuente Y su base Así Los consagrarás Y serán Cosas santísimas Todo lo que Tocare En ellos Será Santificado Ungirás También A Arón Y a sus hijos Y los consagrarás Para que sean Mis sacerdotes Mis sacerdotes Y hablarás A los hijos De Israel Diciendo Este Será mi aceite De la santa unción Por vuestras Generaciones Sobre carne De hombre No será derramado Ni haréis Otro semejante Conforme a su Composición Santo Santo Es Y por santo Lo tendréis Vosotros Cualquiera Que compusiera Un cuento Semejante Y que pusiera De él Sobre extraño Será cortado De entre Su pueblo Dijo Dijo además Jehová Moisés Toma Especias Aromáticas Estante Uña Aromática Y galvano Aromático E incienso Puro De todo En igual Peso Y harás De ello El incienso Un perfume Según el arte Del perfumador Bien Mezclado Alguien que diga conmigo Bien Mezclado Puro Y santo Y molerás Parte de él En polvo Fino Lo pondrás delante Del testimonio En el tabernáculo De reunión Donde yo Me mostraré A ti O será Cosa Santísima Como este Incienso Que harás No os haréis Otro Según su Composición Te será Cosa Sagrada Para Jehová Cualquiera Quisiera Otro Como este Para olerlo Será cortado Entre Su pueblo Alguien que pueda Alabar y glorificar El nombre del Señor Aleluya Gloria al Señor El tema es El arte Del perfumero Diga conmigo El arte Del perfumero La Biblia Nos habla aquí En el libro De Éxodo El capítulo 30 El verso 23 Donde dice Tomarás Especia La fina De mirra Excelente 500 ciclos De canela Aromática La mitad Esto es 250 De calamo Aromático 250 De casia 500 Según el ciclo Del santuario Y del aceite De oliva Unín Menciona Que el perfume Tiene Cinco Ingredientes Y el número Cinco En tradición Bíblica Representa La gracia De Dios Pero hay algo Tremendo Que este capítulo Nos habla De estos Elementos Que son Elementos Que tienen que ver Con nuestro Señor Jesucristo Recuerde que el Antiguo Testamento Estaba hablando El Antiguo Testamento Estaba Reflejando Proyectando Al Mesías Al Cristo Glorificado Y la palabra Del Señor Nos habla De la mirra La mirra Es la resina Perfumada Seca Y rojiza Que se extrae Del jugo Lechoso Lo que se llama Gomorresina Del tallo De varias Especies De Conmipora Y que Se utilizan Estos Como Medicamentos Oh